Dame un viaje sin destino y una tarde Para mirar la constelación de tus lunares Yo pensaba así y vos capaz que no Soy campeón del sobreanálisis y la preocupación Envidio a los que saben qué decir Yo ni siquiera me despido, pero me aprendí a ir Me guardo una sonrisa que te describía Cuando no conocía tus espinas y todavía Tengo amor por los ciernes y temor por los cierres Y el calor se me pierde, mi realidad tenue Y las luces apagadas, la duda es lo peor Si viene la madrugada de la idea a la materia Son horas banales y mañana de mañana Soy un hombre sin planes, sueños superficiales Y besos de catálogo, pasiones programadas Un corazón análogo, se gana y se pierde Se vive y se aprende No le cuento a nadie, así se me cumple No festejo los viernes, ni me ponen alegre ¿A cuánto estás dispuesta? Persiguiendo disfrutes ¿A cuánto estás dispuesta? Persiguiendo disfrutes Imperfections make you perfect Got me asking, is it worth it? Or am I riding your curves with no purpose? Wishing that something would surface How come when I pass you the ball you always curve it? How come when I call you always working? Bad timing, several underlinings I emphasize but none of them are defining If I cross the line, promise you'll remind me I plan on crossing it the moment I'm deciding I can see it in your eyes but sometimes they so distant So far gone, can't handle commitments But we can work it out and see what's missing Stay the night, it's late outside To wait outside, I won't take advantage I don't play that side A lot of niggas don't say what's right I gotta take what's mine I gotta take what's mine ¡Suscríbete!